Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya esta bote celular No miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que esta listo pa' llevarme El segundo esta esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Te acabo del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Who the fuck you been? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no No, I won't be long What the fuck is that supposed to be? What the fuck? What the fuck is that supposed to be? What the fuck is that supposed to be? Gracias por ver el video.